Bueno, acá estoy de nuevo. Hacía rato que no publicaba un video. Estuve ocupado últimamente. Hoy les quiero hablar un poquito de metalurgia. Vamos a hablar un poquito de aceros, aceros inoxidables, soldadura. Les quiero dar algunos tips para los cerveceros que me miran, que siempre me preguntan y tienen ganas de empezar a soldar, empezar a hacer algunos trabajos que tienen que ver con equipamiento cervecero. Rápidamente vamos a empezar contando qué es el acero. El acero es una aleación, básicamente, de hierro con carbono. Y además, según el acero del cual estemos hablando, puede tener algunos otros metales en la aleación. Los aceros inoxidables, que son los que a nosotros nos competen. Además, el principal metal que agregan es el cromo. El cromo va a generar esa película de óxido de cromo que va a darle las propiedades anticorrosivas al acero inoxidable. Pero además del cromo, el acero inoxidable, en algunos casos, puede contener también otros metales como el molibdeno o el níquel, que ayudan a tener una mayor capacidad anticorrosiva. Otro de los detalles que tienen que ver con el acero inoxidable es que la cantidad de carbono es muy bajita. Y eso es quizás la causa de por qué hay una división y se habla de aceros al carbono y aceros inoxidables. Los aceros al carbono, que son los aceros que fácilmente se oxidan, tienen mayores porcentajes de carbono que los aceros inoxidables, que por definición tienen que estar abajo del 1,2%. Voy a hablarles de tres aceros inoxidables que son quizás los más conocidos o los que más se ven. El primero que les voy a hablar es el AISIC 430, es de la serie de los aceros inoxidables 400. Estos son ferríticos y estos no se deberían usar en procesos cerveceros o en industria alimenticia, ni siquiera, y mucho menos en industria de laboratorio o bioquímica. El 430 generalmente lo encontramos en arquitectura, se usa para detalles, muchas veces en cocina se usa. Básicamente, yo les decía que es ferrítico, esto significa que es magnetizable. Nos podemos dar cuenta que el acero es 430 porque en una chapa, si le pegamos un imán o le acercamos un imán, se va a pegar. El acero 430 no tiene grandes propiedades anticorrosivas, si bien es un acero inoxidable, se nos puede llegar a oxidar. Además, tiene algunos otros problemas, como por ejemplo, que es muy frágil en la soldadura, se muy quebradiza la soldadura. Y es por estas razones que no se usa en industria alimenticia. El acero, pasemos a la AISIC 304. El AISIC 304 es un acero que tiene un poquito más de cromo que el 430. Y además tiene níquel. Le llaman muchas veces al 304 el 18-8. Porque tiene 18% de cromo y 8% de níquel. Este alto porcentaje de cromo sumado al níquel le va a dar propiedades corrosivas muy buenas. El acero 304 tiene muy buenas propiedades anticorrosivas. Si bien no se usa en la industria bioquímica o en la industria de laboratorios, en la industria alimenticia se puede usar y se usa muchísimo. Es un poquito más económico que el acero AISIC 316, que este sí se usa en industria bioquímica. La AISIC 316 tiene aún más mejorada su capacidad anticorrosiva. Porque le agrega a la aleación molibdeno. ¿Qué pasa cuando soldamos un acero inoxidable? Cuando lo soldamos vamos a perder el estado pasivo, que se llama. ¿Qué es el estado pasivo? El estado pasivo es el estado en el cual se genera la capa de óxido de cromo sobre la superficie del metal. Que esa capa de óxido de cromo es la que nos va a dar la propiedad antioxidante en el metal. Con lo cual, si yo sueldo el metal, lo que voy a hacer es fundirlo, básicamente. Y al fundirlo voy a perder ese estado pasivo. Se va a generar una decoloración en el metal. Pueden verse algunos tonos negros, algunos tonos grises. En el mejor de los casos, si está bien hecha la purga, colores violáceos, azulados, rojizos. Esa decoloración, nosotros la tenemos que remover y volver al estado pasivo. ¿Cómo se hace esto? Se puede hacer un desbaste. Desbaste sería a través de fricción, una acción mecánica, un abrasivo. Se elimina la soldadura o se elimina una capa de la soldadura. O si no, podemos eliminar una capa muy fina con un desgaste químico. Esto es el decapado. El decapado es básicamente agregar un ácido, que generalmente son mezclas, los decapantes generalmente son mezclas de ácidos nítricos con fluoridricos, y pueden tener algún otro ácido en el compuesto. Este decapante lo que hace es eliminar una capa del metal y vamos a volver a la coloración del acero inoxidable, eliminando toda esta decoloración que les hablaba, que se generó por la soldadura. Una vez decapado, el metal se tiene que formar esa capa de óxido de cromo. Eso se puede formar de forma espontánea, a través de la acción o del contacto con la humedad, a humedad ambiente puede ser, o se puede mojar el acero. Pero también eso tarda más tiempo y se puede estimular esto con un pasivante, que es otro compuesto, que también es a base de ácido. Se usa mucho el ácido cítrico para esto. Y el pasivante lo que va a hacer es estimular que se genere esa capa de óxido de cromo más rápidamente. Antes de ir a la parte de soldadura, les quiero contar un poco sobre conformado de chapas. El conformado de chapas es algo que van a necesitar hacer siempre que requieran realizar un trabajo de acero inoxidable. Básicamente, el conformado de chapas es aplicar una fuerza sobre una chapa para deformarla y cambiar su geometría. A ver, las máquinas más utilizadas para hacer conformado de chapas, por ejemplo, son las roladoras o cilindradoras que hacen cilindros con chapas planas. Son una especie de rodillos. Son máquinas que tienen tres rodillos. Pasa la chapa por ahí y la chapa cambia su geometría. Y se van cilindrando. También se usan mucho, obviamente, las guillotinas para poder cortar la chapa. Las plegadoras, que son las que pliegan la chapa, se emplean en la chapa. Son muy comunes. Y todo este tipo de trabajos que tienen que ver con conformación de chapas, para poder realizarlos, en general, vamos a necesitar partir de un plano. Con lo cual, es súper importante que aprendan a usar cualquier software CAD, ¿no? Software de dibujo CAD. Se puede usar el AutoCAD o, bueno, hay específicos para metalurgia. Hay software específicos, como por ejemplo puede ser el SolidWorks o el Solid Edge, que están muy buenos porque, bueno, tienen muchísimas herramientas para realizar dibujos más complejos o que tienen que ver con piezas metálicas. Bueno, ahora sí, vamos a meternos con lo que es soldadura. Esto es algo que me preguntan muchísimo. Siempre me consultan sobre cuáles son los primeros pasos que tendría que dar una persona que quiera empezar a soldar. ¿Cuál es la máquina que se tiene que comprar? Vamos a hablar un poquito, generalmente en soldadura de inoxidable, de aceros inoxidables, se usa una máquina que se llama TIG. Está bueno marcar la diferencia con lo que son las MIG, porque también se pueden usar para soldar aceros inoxidables, aunque es más raro el uso de MIG para aceros inoxidables. La TIG, básicamente, es una máquina que tiene un tungsteno, una barra de tungsteno, que forma un arco voltaico con la chapa que queremos soldar y ese arco es lo que funde la chapa, es lo que la derrite. Pero la TIG, a través de la torcha que nosotros manipulamos, no hace aporte de material. La MIG hace aporte de material mientras que está soldando. La MIG tiene una torcha donde, en el medio de la torcha hay un alambre y ese alambre tiene un avance. Que se puede configurar, claramente. Entonces, según cómo configuremos el avance de ese metal, ese metal va a ir aportando a la soldadura que nosotros estemos realizando. Vamos a hablar un poquito de las TIG, que son la máquina más recomendada, lo que más le recomiendo al cervecero o a la persona que quiera empezar a aprender sobre cómo soldar aceros inoxidables. La TIG es una máquina tipo inverter, con lo cual también se puede usar con electrodos, para soldadura con el electrodo. Que básicamente tiene una torcha. Les voy a mostrar la torcha. Esta es la torcha que nosotros usamos para trabajar con la máquina. La torcha tiene un tungsteno, que es esta barra que tenemos afilada en la punta. Y esto es lo que usamos para soldar. Nosotros cuando iniciamos el proceso de soldadura, el proceso de generación del arco voltaico, se va a generar un arco voltaico entre la punta del tungsteno y el material que nosotros queráramos soldar. Y eso, como les decía, es lo que va a generar que se funda el material. La velocidad en que se funda el material tiene mucho que ver con la potencia, el amperaje que usamos. Con referente al amperaje de estas máquinas. A ver, para los trabajos que nosotros vamos a realizar, que son trabajos no muy pesados, de materiales de bajo espesor, porque generalmente en cerveza rara vez se superan los 3 milímetros, lo que son chapas de 3 milímetros, generalmente para la mayoría de los tanques se usan chapas de 3 milímetros. Entonces no vamos a requerir de una máquina que sea demasiado potente. Con una máquina chica, como la que yo tengo acá atrás, que ahora les voy a mostrar. Esta tiene 160 amperes, es una máquina chica, es portátil. Eso también es muy cómodo, porque la puedo llevar a cualquier lado. Y con 160 amperes, les decía, que nos alcanza como para realizar todos los trabajos que nos podamos llegar a proyectar con relación a equipamiento cervecero. Algo muy importante que les voy a recomendar que tomen en cuenta a la hora de comprar una máquina es que la máquina tenga alta frecuencia. Esto se llama alta frecuencia o puede venir en algunas máquinas como HF, por la sigla High Frequency en inglés. Esto es súper importante y es el modo en que se genera el arco, el arco voltaico. Yo les explicaba que en la torcha tenemos el tucusteno que está afilado y genera el arco voltaico con la chapa de acero inoxidable. Para generar ese arco hay dos métodos. Uno es el método de arrastre, que uno acciona la generación del arco y tiene que tocar el metal para que el arco se inicie. Y la otra es el de la alta frecuencia o HF, que uno no necesita tocar la chapa con el tucusteno para que el arco se inicie. Esto es súper práctico y es súper importante porque en las máquinas que no tienen esto de la alta frecuencia solemos gastar muchísimo el tucusteno y estamos continuamente afilándolo porque al tener que tocar parte de esa chapa, si no somos lo suficientemente rápidos, va a ir incrustándose en el tucusteno y lo vamos a tener que estar continuamente limpiando. El tucusteno es importante que siempre esté afilado. En la medida que se vaya contaminando o se vaya ensuciando, el arco no va a ser tan prolijo. Y en la medida que también le demos un afilado con un ángulo más cerrado, mientras más cerrado sea el ángulo con que afilamos, más abierto va a ser el arco voltaico. Y mientras más abierto, o más en punta, más en B, sea el afilado que le demos al tucusteno, vamos a generar un arco voltaico más centralizado. Bueno, les comenté un poco sobre el amperaje, sobre esto de que es importante que la máquina tenga alta frecuencia. Otra de las cosas que a mí me resulta importante es que la máquina tenga perillas y que sean visibles. Hay algunas máquinas que vienen con menúes y tenemos que configurarla a través de menúes. Eso lleva más tiempo. Es más engorroso. Yo prefiero que la máquina tenga perillas, todas individuales, con las diferentes configuraciones de la máquina. Esta máquina que tengo yo acá es muy básica. Básicamente tiene una perilla que es la del amperaje. Esta es la más importante. Nosotros si vamos a estar trabajando con chapas de 1 milímetro a 3 milímetros, generalmente vamos a estar trabajando en amperajes de 40 a 80. Podemos llegar a amperajes de 100, en alguna planchuela, alguna cosa un poco más gruesa, de mayor espesor. Pero en general vamos a estar más bien cerca de los 50, 60 amperes para la mayoría de los casos. Con lo cual la máquina esta van a ver que tiene la perilla de amperaje y van a ver que tiene una perilla al lado que es la que da la curva. La curva o la rampa, que se llama, es la velocidad con que llega al amperaje que nosotros seleccionamos. Si nosotros le damos rampa cero, esto significa que desde el primer momento que se genera el arco va a ir todo el amperaje configurado al metal. Si nosotros le damos un cierto tiempo a la rampa, lo que va a permitir esto es que el amperaje vaya subiendo progresivamente y bajando progresivamente. Esto nos ayuda en los casos de que a veces cuando cortamos el arco abruptamente se puede llegar a generar un poro. Entonces está bueno generar una rampa para que no se produzca el poro. Van a encontrar máquinas en el mercado que tienen algo que esta máquina no tiene que es el pulsado. El pulsado es una característica en la cual la máquina lo que hace es, a través de una frecuencia configurable, subir el amperaje y bajarlo, subirlo y bajarlo, subirlo y bajarlo. Esto lo que nos permite es ir teniendo un mayor control sobre el material que estamos soldando. Como les decía, no es esencial, está bueno tenerlo. Algo súper importante que todavía no les comenté sobre la TIG es que como usa gas inerte para poder evitar el contacto con el oxígeno. Si nosotros tenemos contacto con el oxígeno mientras que estamos fundiendo el metal, mientras que estamos soldando, eso no nos va a permitir soldar. Nos va a generar una reacción, un sarpullido y sería imposible soldar. En el caso de los electrodos, el material que genera escoria es lo que evita el contacto con el oxígeno. En el caso de la TIG, nosotros tenemos un gas inerte que en este caso es el argón, es el más usado. Para aceros, el argón fluye a través de un tubo, una manguera en realidad que pasa por acá adentro, entra a la torcha y sale por los costados del tungsteno. Ese argón es lo que nos va a generar una protección en contra del oxígeno y lo que nos va a permitir soldar. Mientras mejor sea esa protección, mejor va a ser la decoloración que vamos a obtener. Vamos a obtener una decoloración de mejor calidad. Vamos a ver también, que es súper importante, las partes de una torcha. A ver, yo acá tengo el pulsador. Esto también hay pulsadores que son de pie. Lo podemos tener en el pie. Es súper cómodo tenerlo en el pie, la verdad. Pero bueno, yo lo tengo acá. En este caso, esta torcha lo tengo acá. Lo que tenemos acá es el capuchón. Este es el capuchón, que evita que el gas, el gargón salga para atrás, básicamente. Y es lo que aprieta también el tungsteno. Este es el tungsteno. Y esta es la mordaza. La mordaza, junto con el capuchón, es lo que aprieta el tungsteno y lo dejan firme. Si no, se estaría moviendo el tungsteno. Otra de las cosas muy importantes es la gusa. Esto es lo que llamamos gusa. Es cerámica esta. Hay de vidrio también. Vidrio tipo pírex, que se aguanta en la temperatura. Y estas gusas hay de todos los tamaños. Esto que tengo acá es la mordaza. La mordaza es básicamente por donde, es lo que agarra la gusa y es por donde sale el gas. Esta es un difusor. Tiene una malla de acero inoxidable. Y el gas pasa a través de la malla y lo difumina parejo. Esto es súper recomendable. Siempre traten de poner una mordaza con difusor en la torcha, porque eso les va a generar una emisión de gas mucho más pareja y un mucho mejor efecto en la decoloración del metal. Bueno, esta torcha es una torcha número 9. Es de lo más chico que se consigue en torchas refrigeradas por aire. Después tenemos torchas refrigeradas por agua, que nosotros no las vamos a usar. Son para poder trabajar con ampeonajes muy altos, en donde la torcha se quemaría si no la refrigeramos con agua. Para espesores bajos, que son los espesores que usamos normalmente, no necesitamos una torcha refrigerada por agua. Y les decía, esta torcha número 9 es de las más chicas y más cómodas para trabajar en nuestros trabajos de acero inoxidable. Nos permite trabajar hasta con 150 amperes, que es más que suficiente. Les voy a mostrar otra, que es una torcha número 17. Como verán, esta es un poquito más grande, tiene otra forma además. Pero es lo mismo. Acá yo tengo una busa que es de la marca FURIC. Esta es la FUPA 2, es muy famosa, es espectacular. Genera una muy buena decoloración, o una muy baja decoloración del metal cuando soldamos. Y acá tengo un tungsteno que es de 2.4 milímetros. El que tengo en la otra es de 1.6. 1.6 es generalmente para espesores de chapa chica, es lo más usado. Así que bueno, a la hora de comprar una máquina, no solo vamos a necesitar comprar la máquina que va a venir con su torcha, sino que además vamos a necesitar comprar un tubo de argón con su regulador. Vamos a necesitar una máscara de soldado. Esto es lo que nos protege la vista y es lo que nos permite ver lo que estamos soldando. Y guantes, sin duda van a necesitar guantes para no quemarnos, guantes de soldadura. Son guantes que generalmente son de cuero. Y nos permite proteger las manos. Ya que cuando estamos soldando, los metales los calentamos hasta el punto de fundición. Con lo cual el material está muy caliente y cualquier accidente puede ser un peligro. Yo les comentaba que el gas argón es el que nos permite evitar el contacto con el oxígeno. Y nos permite hacer una soldadura correcta. Esto es importante a la hora de soldar, hacer unos inoxidables. No solo aplicar el gas argón a través de la torcha por el frente del metal que estamos soldando, sino también hacerlo por detrás. Ejemplo, estoy soldando un caño. Si yo aplico solamente el gas argón que me da la torcha y no aplico gas argón por dentro del caño, o sea del otro lado del material, lo que me va a generar eso es un zarpullido del lado interno del caño. Eso en inglés le llaman sugar in. Y ese zarpullido es básicamente una exposición del metal donde se va a oxidar y va a quedar todo poroso. Y eso arruina el material por completo. Por supuesto que eso no es sanitario. Como les decía, es poroso y está todo oxidado. Entonces, para que no nos pase eso y tengamos una soldadura correcta, en el caso de soldar chapas o caños, tenemos que aplicar un gas inerte del lado opuesto al lado que estamos soldando. Esto requiere o va a requerir de otro tubo con otro regulador. Con lo cual, si queremos hacer soldadura sanitaria, vamos a intentar otro tubo. Hay algunos reguladores que vienen con doble caudalímetro o vienen con doble regulación. Son independientes. No podemos usar el mismo regulador y dividirlo con una T, el gas, en dos. Porque eso nos va a generar caudales muy uniformes. Nosotros tenemos que, en el caso de cañerías, que solemos cañerías, tenemos que cubrir de un lado del caño, el lado por donde nosotros inyectamos el gas, y cubrir el lado por donde nosotros quitamos el gas, por el lado que se va el gas, se escapa el gas, y hacer que el escape de gas esté de alguna forma controlada, manteniendo no una presión interna, pero sí cierto nivel de contención. Según las normas de la American Welding Society, según los estándares de ellos, el estándar D18, por ejemplo, estipula que para poder soldar caños tenemos que usar una máquina tipo TIG, y tenemos que asegurar de que la soldadura haya penetrado por completo. No puede quedar del lado interno del caño una falta de penetración, o un surco, o ningún tipo de raya, o ningún tipo de irregularidad en el interior del caño. Hay algunas normas que son un poquito más exigentes todavía, que generalmente no se usan en la industria alimenticia, pero en algunos casos hay algunas industrias alimenticias que las aplican, que requieren ir un paso más allá, y requieren usar una soldadura orbital para soldar caños. La soldadura orbital es básicamente una máquina que suelda de forma automática, donde se puede configurar el avance de la máquina, el amperaje, y obviamente la purga de argón es cuasi perfecta. Y esta máquina hace una soldadura que, a diferencia del hombre, es una soldadura perfecta. La máquina avanza siempre de la misma forma, con el mismo amperaje, y genera una soldadura muy prolija. Bueno, y vamos a hablar ahora de un tema importante, que es el tema del pulido. El tema del pulido para todos los soldadores es un tema, la verdad, que no nos gusta nada en general. Es bastante engorroso pulir, es muy laborioso, y es un trabajo muy manual. Las herramientas más usadas para pulir son la clásica amoladora, la que se le instalan los flaps, pero bueno, la amoladora no solo trabaja con flaps, sino que también puede trabajar con discos de desbaste, puede trabajar con discos de corte, y puede trabajar con otro tipo de discos que tienen que ver sintéticos o diferentes abrasivos para hacer un pulido más fino. Hay que tener muchísimo cuidado con la amoladora, ya que la amoladora, con los flaps, que son los discos de lija, podemos llegar a ser un desastre sobre la superficie, sobre una chapa, por ejemplo, a ser inoxiable. Esos flaps generalmente comen muchísimo y generan un pulido que no es parejo. Para poder realizar un pulido parejo, un pulido, por ejemplo, en una chapa, se usa más la orbital. La orbital es un aparato, una máquina, que básicamente se usan lijas, que se pegan con un velcro, y tiene una superficie plana que da contra la chapa. Lo bueno de la orbital es que el movimiento, es un movimiento aleatorio y en todas las direcciones, con lo cual la máquina, la pulidora orbital, nos va a permitir realizar un pulido muy parejo, en superficies lisas. Otra de las máquinas que yo uso muchísimo para pulir, y esto es algo que me consulta un montón de gente, ¿cómo haces para pulir las piezas chiquitas? Bueno, uso los mini-tornos. Los mini-tornos como estos. Este es un mini-torno angular y este es uno recto. Pero bueno, básicamente los mini-tornos me permiten usar abrasivos, que son muchos más chicos, y estos abrasivos me permiten entrar adentro de los caños, por ejemplo, para eliminar un cordón de una soldadura en un caño. Bueno, hay todo tipo de, tanto discos de corte como lijas, tipo flap como esta, abrasivos, hay abrasivos inteligentes, que yo les llamo, que son los sintéticos. Y bueno, para realizar, para hablar un poquito de pulido, básicamente tenemos que entender que el principio del pulido empieza primero en alisar la superficie. Si tenemos un cordón de soldadura, lo que vamos a querer hacer es desbastarlo, o sea, eliminarlo con algún abrasivo que coma el metal. Los abrasivos que comen el metal generalmente generan raya, porque, bueno, nada, son muy fuertes, tienen un grano muy grueso. Esa raya, después la vamos a tener que ir eliminando con abrasivos de grano de menor, de más chico, de menor granulometría. Con lo cual, el trabajo de pulido es un trabajo que se hace de varias etapas, es un trabajo en serie. Empezamos con un grano más grueso para alisar la superficie o eliminar un cordón de soldadura, por ejemplo, en el caso que tengamos que pulir un cordón de soldadura. Y luego vamos eliminando la raya con abrasivos de menor granulometría. Hay algunos abrasivos que son más inteligentes, yo les digo, que generalmente son sintéticos, que nos permiten comer más, o sea, sacan más cantidad de material sin hacer tanta raya. Bueno, esto sería todo por hoy. Espero que les haya servido y nos vemos en futuros videos.